Aunque vengan tempestades, oh si son enfermedades, pero en las manos de Dios estamos, aleluya, vamos con este canto, gloria a Dios ¡Todos aplaudiendo! ¡Aleluya! ¡Y adoramos, Señor y Señor! ¡Eso! ¡Que te oigan las palmas! ¡Aleluya! ¡Oh! 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 ¡ El dolor de Dios hacia mí Por amor en Dios huiré Para darme vida eterna Como no sabré Me dará con él participar Sé que en las manos es hoy Del poderoso Jesús Aunque en el valle te sobra Me guiará con su luz A nada le temeré Te esperé a salir y viviré De esa rosa y como vive De tu refugio te juré Hermano, hermana Aunque tengas enfermedades Aunque tengas tantas cosas Y las manos de Dios en esta voz Oh, 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 oh Aunque vengan que empezaré, hoy son enfermedades Yo confío en el gran amor de Dios hacia mí Por amor a Dios su hijo, para darme vida interna Como nos también, me darán con el principal Sé que en las manos el sol de mi poderoso Jesús A un día me emparece el sol, ya guiará con su luz A nada le temeré, siempre a mí viviré Porque está rota y como vive, de tu refugio tendré Te adoramos No se quede callado, dale tu mejor aplauso al Señor